Antier Noche Antier Noche es una película centrada en un grupo de jóvenes donde pienso que cada día que pasa el corazón de la película está en la relación entre los animales y los seres humanos y al final es una excusa para acercarme a un lugar que conozco desde pequeño de donde viene mi familia y que es un sitio que ya sea por raíces o por querer acercarme yo a través del cine he conseguido mantener una relación con las personas sobre todo con la gente joven que habita el mundo rural que habita los pueblos pequeños y de una zona tan aislada como es Extremadura El galgo es un animal muy sensible es un perro muy especial que tiene además características como la rapidez que es un perro muy antiguo es el primer perro que se menciona en libros como la Biblia por ejemplo entonces hay toda una historia relacionada con el galgo español en este país que ha sido bastante denigrado, maltratado, abandonado y a mí me apetecía representar esa figura a través de un animal y la infancia y ver cómo eso puede unirse para crear cine para crear una idea en una película Creo que el cine en el mundo rural en concreto siempre ha estado como muy centrado en personas mayores en una melancolía, en cosas que tienen que ver con el pasado y a mí me apetecía mucho trabajar con gente joven ver y sentir que el campo y el mundo rural todavía sigue vivo que hay mucha gente joven que vive allí que tienen sueños, deseos, miedos y que tienen ganas de salir o quedarse pero centrándome en la juventud que creo que es algo que está poco representado en el cine y mucho menos en Extremadura Es muy interesante conocer un sitio pero no ser del sitio de donde se rueda creo que hay algo en ese un pie en un sitio y un pie en otro porque conoces el lugar o conozco el lugar pero no estoy completamente dentro entonces tengo esa capacidad de verlo desde fuera también ver las cosas buenas y las cosas malas sin estar completamente dentro y creo que la casa de Velázquez me ha permitido precisamente eso y aparte un tiempo de reflexión ahora por ejemplo con el montaje de ver las imágenes tranquilamente de posicionarme, de volver otra vez de revenir, de volver Antiernoche es una expresión para hablar de la noche de antes de ayer Antiernoche es una expresión que yo he escuchado desde siempre en mi casa, a mi abuela sobre todo y para mí había algo muy importante de intentar retomar rituales, tradiciones que son antiguas, primitivas prácticamente como la caza entonces Antiernoche es una forma de hablar de hoy, del 2022 pensando en toda la historia que hay del pasado y cargarla en hoy día hablar del pasado, de ese Antiernoche que puede ser hace un día, hace dos pero puede ser hace tres mil años y ponerla en correspondencia con el 2022 con el presente y con la juventud y por la juventud y con la juventud y con la juventud